Me da mucho gusto poder platicar el día de hoy con Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapista de pareja, entre otros, porque si me pongo a leer todo su currículum, aquí son las dos horas. Titular del programa Diario con Roberta, que usted lo sabe, se transmite de lunes a viernes de 11 a 1 aquí por RCN. Roberta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy contenta, muy buenos días, muy contenta de poder estar contigo, David, charlar contigo siempre es un placer para mí, aunque un poco preocupada por el tema que el día de hoy vamos a comportar. Sí, fíjate que justamente por eso queremos acudir con una experta como tú, porque de repente se nos hace fácil opinar y esto en estos temas, si de por sí es delicado creerse todo logo, peor con temas tan delicados como este, luego de este niño que, entre comillas, bromeó tomándose una foto con un arma de fuego de utilería, diciendo que iba a haber un tiroteo en su escuela, pues decíamos, híjole, pues no es algo que se pueda tomar tan a la ligera, ¿no Roberta? Definitivamente no, y creo que hay muchos elementos que pueden resaltarse en esta situación, empezando por lo muy obvio, de cómo es que puedes llegar a tener un arma en casa de esa magnitud, independientemente de si es de utilería o no. Digo, en el peor de los casos donde no sea de utilería, creo que estamos hablando de muchos elementos que están evidentes de cómo es que ese tipo de armas están en una casa. Si fuera de utilería, aún así estamos hablando de una cultura familiar, de cómo es que de alguna forma lo permiten, ¿sabes? O sea, seguramente hay otras prácticas que en lo común también están validando y que hacen que salga de proporción lo que es habitual para nosotros, a lo mejor en la familia, vemos y consumimos desde producciones en la televisión, desde este tipo de juegos, desde la manera en la que nos relacionamos, lo que estamos diciendo como familia y validando, ¿no? Todo eso de lo que en algún otro momento hemos hablado de esta narcocultura, o esta manera en la que validamos y sentimos que este tipo de expresiones exacerbadas de poder, lo que nos hace es validarnos como personas. Y esto es lo que nosotros le vamos modelando a nuestros hijos, de manera tal en que cuando nuestros hijos se quieren validar ante sus compañeros, ¿no? Pues justo recurren a las mismas prácticas de imponerse, de generar pues la sensación de miedo, ¿no? Como validándose a ellos, y que claro, siempre estará en la opción para todos los seres humanos de justificarse ante, es una broma. Que sabemos que esta declaración también ocurre por parte de la madre, y que resulta muy interesante como es que, si bien es cierto, una madre siempre buscará defender a sus hijos, ¿cuál es el trasfondo y la manera en la que respondes ante una práctica de esta magnitud? ¿Acudes llevando a tu hijo a alguna asesoría? ¿O tu hijo tiene alguna reprimenda de tu parte? ¿O simplemente es algo que solo lo justificas y las cosas continúan? Y ese es el grande reto. Quizás sí habría que poner atención y hacer un acercamiento con este chico, porque lo que hoy sabemos es que en la gran mayoría de los eventos que han sucedido de tiroteos escolares, estas personas han sufrido bullying en la gran mayoría de los casos. Y esta es su mejor forma de, llegado a un momento donde se rebasan su capacidad de poder tolerar, es como su manera de decir, ya no, ya basta, no me lo hagas más. Es su enojo acumulado que les lleva a hacer esta frase final de decir, ya no, ¿sabes? Como si empuñaran y golpearan la mesa, pero de una manera mucho más ruda. Y que muchas veces tiene que ver con la omisión que hacemos como familia y como sistema de las agresiones que han vivido anteriormente. Y el no darles la oportunidad, ni darles las herramientas de que se puedan defender de manera previa, y que les lleva a tal grado de desesperación. Pero justo de esto participamos, David, en casa, cuando no somos conscientes, cuando no participamos de ver cómo es que va el desarrollo de nuestros hijos, que evidentemente podríamos darnos cuenta si es que están pasándola bien o están pasándola mal en la escuela, cuando como directivos, cuando como orientadores, cuando como maestros, no participamos de darnos cuenta de cómo es que van nuestros chicos, de si hay alguna dinámica problemática en el salón, y que a veces nos justificamos diciendo, pues es que es la situación de ellos, ellos ya sabrán resolverlo, ¿no? No hay que meternos como adultos. Y es cierto, les toca desarrollar estas habilidades para la vida ellos mismos. Pero caray, es que si tú te estás dando cuenta que algo no está caminando, pues es que sí toca hacer una intervención que muchas veces hay que también saber hacerla, porque a veces nosotros como docentes también participamos de esas bromas, también participamos de esa dinámica sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es revictimizando. Y esto es un grave peligro. Fíjate que ese tema está súper interesante porque también desde la perspectiva periodística te tienes que plantear qué preguntas hay que hacer, con qué expertos hay que platicar para no revictimizar. Pero eso me lleva justamente a preguntarte a ti como experta sobre el tema de la responsabilidad. Incluso yo sé que es un tema muy distinto, pero te escuchaba en un programa reciente hablando de cómo cuando hablas de un menor de edad también a veces tienes que hablar de esa corresponsabilidad de los padres también desde la omisión o desde la ausencia. Y también, pues yo creo que aplica poco más, poco menos lo que decías de los maestros, de quienes están encargados de la educación en un plantel escolar, aunque el corazón de todo esto, pues a mí la lógica me dice, sigue estando en el núcleo familiar. No, definitivamente, o sea, como padres qué tanto es que nos acercamos a poner atención a nuestros hijos. Y bueno, definitivamente es que las situaciones actuales nos llevan a tener muchas veces poco tiempo de poner atención a nuestros hijos y de solo estar en las prácticas comunes de salir adelante, de ayudarles a preparar a lo mejor la tarea, de supervisar la tarea por encima, de ayudarles a que tengan el alimento, de que se vayan a bañar, pero no desde esta parte del acompañamiento emocional. Y hay una situación muy importante, David, es que todo esto se comunica desde el no decirlo, ¿sabes? Que ese es el gran reto. O sea, nosotros estamos muy enfocados en lo que nos dicen, pero esto es lo que no nos dice. Esto es lo que se ve en sus miradas tristes, esto es lo que se ve en el no quiero ir a la escuela, esto es lo que se ve en la parte donde la estoy pasando mal, donde el rendimiento escolar no es el adecuado, donde hay una omisión de realizar las tareas, donde no hay una socialización, donde va a ser su cumpleaños y a lo mejor no tiene un grupo social a quien invitar, ¿sabes? O bien, que la dinámica entre ellos, ¿cómo es la dinámica con sus amigos? ¿Los escuchas cómo es que se hablan? ¿Los ves cuál es la interacción que hay? ¿Por qué no también decir, revisa sus redes sociales? O sea, hoy por hoy hay una dinámica muy importante que es, el bullying ya no nada más se queda en el entorno escolar, como nosotros, nuestras generaciones, que ibas a la escuela y la pasabas mal en la escuela, pero llegabas a tu casa y a lo mejor en tu casa había un remanso de paz. Hoy por hoy no lo hay, porque hoy que todo se hace sobre las redes sociales, de cualquier manera tú yéndote a tu casa y sigues viendo y sigues siendo víctima de todo esto en las redes sociales. Y es así como ocurre esto que nos trae a hablar el día de hoy, a través de una manera donde este chavo en su grupo quiso hacer esta, entre comillas, broma, pero que muy probablemente puedo tener desde la manera de llamar la atención, de demandar un ventaje velado, de miren lo que puede suceder, porque yo también puedo hacer esto, ¿sabes? O desde esta manera de esta persona donde yo me quiero plantear como líder. Y es este liderazgo mal entendido que hemos tenido, donde entonces la persona que tiene poder, es la, pues sí, ¿no? Todas las puedo. Y entonces para, yo decirle al mundo que todas las puedo, pues tengo que tener armas, tengo que tener una forma de vestir, tengo que tener muchas mujeres, tengo que tener carros, ¿sabes? Y esto me valida a mí desde una masculinidad tóxica, que tenemos que seguir trabajando en ella. O sea, el que tú seas una persona de respeto, no requieres todas estas parafernalias, que lo único que hace es cambiar los valores que se tienen como a nivel personal, pero que vuelvo a esta parte, ¿no? Esto también viene en casa. ¿Cómo es que tú gestionas? ¿Cómo es que tú ayudas a la construcción de la autoestima de tus hijos? Si tú mismo te parece muy chistoso, y entonces cuántas veces no hemos visto, David, videos de niños que desde chiquitos ya caminan y ya bailan así, y ya se ponen sus pistolitas, ¿no? Y se nos hace súper chistoso y nos aplaudimos. Lo que pasa es que en este caso también, ¿en qué momento se volvió, entre comillas, normal que tengan un juguete que aparenta ser un arma de alto calibre, de uso exclusivo del ejército? O sea, no es una pistolita, no es una Nerf, es una réplica de que, bueno, como dicen los expertos, bueno, si soy experto yo me voy a dar cuenta que es un juguete, pero ese no es el punto. El asunto es lo que tú dices, ¿cuál es el fondo de esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué trae en temas de salud mental que lo llevan entonces pues a algo así? Ahora, también te quería preguntar, nos queda un minutito, minutito y medio, Roberta, pero ¿qué pasa cuando todos estos temas que nos acabas de explicar los queremos entender? Pero le agregas la variable de las redes sociales, porque ahí también es un tema que nos podríamos aventar aquí las dos horas del noticiero respecto a los efectos que hay de lo que se vive en ese mundo virtual, sobre todo con todos, pero sobre todo con los menores. Exacto, tenemos que entender que si bien es cierto para los adultos nos está haciendo difícil manejar las redes sociales y eso que ya tenemos un nivel de madurez y en teoría de autocontrol y de poder como de alguna manera dimensionar e interpretar lo que está sucediendo, cuando nosotros somos chicos y cuando nosotros somos jóvenes, tenemos que entender que no tenemos ni ese nivel de madurez ni una autoestima sólida y que entonces estas redes sociales son por mucho la extensión de lo que está sucediendo en nuestro entorno común, pero también nos da la gran oportunidad de plantearnos como una manera diferente de la que somos, como crear una personalidad alternativa para desde ahí poder plantearnos en el mundo real y que esa es también una posibilidad de que este chico haya querido ponerse como muy, 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 ¿no? como para que pudiera ganar popularidad entre su vida real y que justo desde no tener la dimensión y de tener muy normalizado estas prácticas en casa porque coincido contigo, ¿cómo es que llega un juguete de esta, si es que es juguete, de esta magnitud en casa? ¿Por qué juegas con eso? ¿Por qué no juegas a lo mejor con una consola como todos los jóvenes de esa edad? Entonces, entendamos esto, ellos están viviendo y están necesitando crear su personalidad no solo en lo cotidiano, sino también en las redes sociales y una vez más, pues se fundamentan en lo que se está viendo en las redes sociales. Por eso sí es importante hacer un acompañamiento de qué es lo que ven, qué es lo que consumen, qué es lo que validan desde casa, poner atención a sus necesidades emocionales, cómo está su proceso de socialización y por favor, no dejar nada a pensar de ah, se le va a pasar, es que son los amigos, es que esta es la moda. Entendamos que nuestros hijos nos están dando la oportunidad de prevenir, pero para eso tenemos que tener los ojos abiertos y repito, no solo lo que nos dicen y hacen, sino muchas veces lo más importante está en lo que no nos dicen y en lo que por eso se nos escapa. Entonces, sí hay que dar un momento de atención esto es, siéntate, platica con ellos, velos a los ojos, observa si hay cambios de peso, si hay más o menos interés en la escuela, si hay más o menos horas de dormir, si hay más o menos interacción con las personas. Claro. Todo esto te va a ir dando información para que puedas prevenir y que no llegue el momento en el que sea demasiado tarde. Y hasta acompañar de un experto de la salud mental, de un experto en terapia, en psicología, y quitemos de esos tabús que de por sí deberíamos de todos de ir a terapia, pero bueno, este es un tema que después si quieres platicamos y desarrollamos, pero híjole, mucho más evidentemente, como ya lo explicaste en estos casos. Roberta, muchísimas gracias, te mando un súper abrazo y volvemos a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapista, titular del programa Diario con Roberta, que se transmite aquí por la 14.70 de lunes a viernes, y pues hablándonos de este tema, de este niño que entre comillas bromeó con un tiroteo en una escuela con una foto en redes sociales.